¡Ay Dios mío! Sí Vamos a ver, este ejercicio hacerme el favor, ¿eh? Este ejercicio es la vergüenza ¿Vale? Este ejercicio es la vergüenza Te dice La función de beneficio de una empresa depende de la cantidad invertida, ¿eh? Que es miles de euros, esto es determinado por esa función Determine la inversión que maximiza el beneficio ¿Qué tengo que hacer? Para maximizar una función Hombre, ¿no? Es que tengo que estar O sea, claro, Grey se quita la camisa y tiene que avisar Como dice en la película No, es del otro, pero ¿ustedes os sirve? Es del otro, pero ¿ustedes os sirve? No sé Piénsalo Te piden el máximo de esa función ¿Qué hay que hacer? No, venga Que voy muy rápido Si todavía no saca ni el látigo ni la fusta ni nada Es que las madres se llevan a la hija, tío de 15 años de 13 años A ver la película Aquí tengo yo dos Ya, bueno Pues míralo No, si no Si no No es malo Si no A ver Pero que también podían ver mis vídeos juntos Digo No Si quieres educar a tu hija Yo le he puesto a leer mis vídeos y Christian Grey Yo creo que soy más educativo Pero Pero hay tiempo para todo Claro Entonces hay que ver X tiene que ser más igual que 0 Solo hay un punto que es el 9 Y me cojo uno a la izquierda y uno a la derecha A la izquierda El 0 A la derecha El 10 Entonces que sustituye el 0 Menos más Entonces f' de 0 es 36 que es positivo Es creciente Y f' de 10 es Menos 4 Es negativo Es decreciente Entonces efectivamente es un máximo Y luego me preguntan ¿Cuál es ese beneficio máximo? ¿Dónde hay que sustituir el 9? Entonces Pasa a ver el beneficio Máximo ¿Mmm? El 9 Para ese beneficio máximo Es la normal No sé El beneficio máximo Te dicen Calcula en qué punto se alcanza Y cuál es Y el cuál es Es sustituir Y da 300 Espartanos La aconsejo Para motivaros Para los exámenes 300 ¿No lo habéis visto? 300 300 ¿Qué más te piden? Calcule f' de 7 Interprete el signo Por favor F' de 7 ¿Cuánto es el 22? 8 8 es mayor que 0 Pues entonces ¿Qué es creciente? Por 7 Dibuje la función de beneficio La tengo que dibujar A mí es que esto me da vergüenza Porque me lo dice el enunciado Que me dice que la dibuje Que la dibuje Que interprete f' de 7 Y yo tengo que interpretar Que como es mayor que 0 Y los beneficios son crecientes Venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si te he dicho Todavía no de Donde tú vas Dice que hay que dibujarla A po' venga A po' venga Como lo vas a hacer tú Vamos a ver ¿Esto qué es? Una parábola ¿Cuál va a ser la X del vértice? Lo sabéis ya, ¿no? Menos 36 Menos B Partido 2A Partido 2 por menos 2 ¿Cuánto da? 9 Era obvio Que iba a ser vértice Que es el máximo de la función Entonces Tampoco tengo que darle más vueltas Para 0 Para 5 Por poner algo Para 9 Y para 14 Y para Y para ¿Qué número viene aquí? Lo estoy haciendo boleo Tendría que hacer los puntos de corte Menos 2X cuadrados Más 36X Más 138 Igual a 0 Con mi super calculadora Hola Soy el amigo Grey Uy, no da Me equivoco escribiendo No, si nada Hay que dar números raros Da 9 más 5 raíz de 6 Y 9 menos 5 raíz de 6 Que son los puntos de corte Por eso estoy cogiendo números así un poco A la buena de Dios Porque al final Igualando a 0 esto Tampoco va 9 Vale 300 Le voy a poner 300 aquí Porque me da la gana Y luego va a cortar en el 0 138 Lo hace más o menos aquí O sea, va a hacer una cosa así Esto es que no Mentira yo Estoy ahora para ir con una parábola Es de 4 puntos Y sustituirlo Bueno